La alcaldesa interina Angélica Sosa, el comandante departamental de la policía de Santa Cruz, José Terán, y el comandante de la octava división del ejército, Roberto Terrazas, sobrevolaron la capital cruceña para ver la efectividad de la militarización de la urbe y luego hacer un análisis sobre los controles adoptados desde las cero horas de este martes. Yo estaré aquí trabajando en equipo, trabajando con los responsables. La población tiene que saber que estamos agotando nuestros esfuerzos, que estamos trabajando en equipo junto a la gobernación, junto a nuestro gobierno nacional, que vamos a trabajar en todo lo necesario para que no siga propagándose el coronavirus. Y en aquellas zonas que están afectadas voy a instruir al secretario de Salud, porque es mi competencia a primer y segundo nivel, que empecemos a hacer los test masivos de prevención, porque una cosa es la gente que va de propia voluntad a hacerse un test, otra cosa puede significar que personas puedan contraer a personas asintomáticas. La principal misión es proteger a la población.